La Colegia La Comienza aquí abriendo en esta escala Hace este apoyo como si hiciera estas dos notas Y luego solo queda esta Repito, abro Eso tiene que sonar 1 y 2 cierro aquí Al mismo, abro y cierro Abro y cierro Abro y cierro Abro Aquí abro Abro Cierro Cierro Y trino Sería Se repite Bueno, ahí viene Cierro aquí Que sería esta posición aquí cerrando Ahí Hago el trino Cierro 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 Abro 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 Cierro Cierro Lo mismo Cierro Abro Cierro Cierro Abro Cierro En décima Cierro Y me estoy enamorando De tus ojos De tu boca Y me estoy enamorando De tus ojos De tu boca Que ya no puedo esperar más Porque algo me provoca Son dos veces lo mismo Y me estoy enamorando más De tus ojos De tu boca Que ya no puedo esperar más Porque algo me provoca Ahora viene esta melodía Es la misma melodía En la introducción Y esto también Lo mismo Es que no puedo vivir sin ti Hace falta que no Hace falta Es que no puedo Es que no puedo Estar sin ti Tu boca De miel Vive atrás Uno Dos Tres Abriendo Y es que no puedo Estar sin ti Tu boquita De miel Cierro A mí me atrapa Así Es que no Abro El Estar sin ti Tu boquita De miel A mí me atrapa Ahí cerrando Un, dos, tres, cuatro No tienes Escapatoria Candido Será bien Otra vez No tienes Escapatoria Candido Ahí Cuatro veces Un 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 Y Vины ¿Venne V glasses Cres Un Un Jorn Y No hay Ah Entonces Un Gero Cres Tres Who pointed No hay Tres Where como es esta voz aquí, abro y me estoy enamorando más de tus ojos, de tu voz lo mismo es la introducción que ya no puedo esperar más nos vamos aquí al intermedio que sería bueno, esta primera parte comenzaría aquí que cae aquí y cierro y uno a la décima se queda el de abajo presionado levanto este y trino fría cierro abro cierro abro y cierro con trino cierro abro cierro abro cierro estos llevan un abono le podemos agregar acá la octava aquí sería una sexta abriendo cerrando una octava y la la décima este aquí cierro aquí cierro entonces cierro aquí en la tónica y voy a la séptima la quinta menor abro abro cierro y trino lo mismo abro dos abro abro y cierro y la entrega ahora viene aquí cierro cierro queda el de abajo abro 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 cierro lo mismo cierro cierro ahí y cierro aquí Abro y cierro Abro Cierro Trino Abro 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 Cierro Abro Cierro Cierro Abro Y cierro Cierro aquí Abro Cierro Cierro Abro y cierro entonces cierro, abro, cierro, cierro, cierro y aquí abro, aquí cierro perdón y cierro se repite y se repite este o cualquier de la voz que podemos hacer abriendo, cierro, abro, cierro y me estoy enamorando entonces eso tiene un final que sería es que ella tierra es que es bonita es de tu diosa es de tu diosa entonces es que ella tierra cerrando cerrando abro ahora cierro y cierro esa es tu diosa hay que hacer la armonía vamos a hacer cierro, abro, cierro, abro, cierro primera, segunda, tercera, cuartita y que ella tierra la muñequita aquí cierro aquí cierro abro 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 aquí cierro me devuelve me devuelve me devuelve me devuelve esa es tu diosa esa es tu diosa la muñequita hace sencillito acá abajo abro cierro esa es tu diosa en дос pero lleno siempre siempre así cerrando esta es tu diosa